¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy su amigo Efra Y bueno, aquí estamos de nuevo con esta laptop La MSI GS63 Steel En este caso no vengo a enseñarte cómo solucionar algún problema Más bien vengo a mostrarte una combinación de teclas En el cual nos va a mostrar opciones avanzadas En este BIOS Como puedes ver, el BIOS es muy simple Casi no puedes hacer muchas configuraciones Son muy básicas como cualquier otro BIOS Puedes ver, no tiene mucho Básicamente desde aquí no puedes hacer por ejemplo Overclock, no puedes administrar la memoria RAM O hacer el Overclock a la RAM O cosas así En este caso lo que vamos a hacer es Hacer una combinación de teclas que es Shift, Control, Alt y F2 En este caso pues como ves Estoy usando el teléfono No podría, así que Voy a hacer la combinación Y regreso en un instante Ahora sí viene lo chido Ya estamos aquí de nuevo Ya acabo de hacer la combinación de teclas Te la voy a dejar en la descripción también Para que no haya ningún problema Y como puedes ver Se han abierto más opciones Te dan mucha más información Cosa que antes no aparecía Así es Ya viste Aquí igual Se da información sobre el Sobre el sistema Más que nada sobre los componentes No Otra cosa Y pues lo que nos interesa es aquí En opciones avanzadas Como puedes ver Simplemente llegaba hasta acá Y ahora aquí Ya aparecen más opciones Si ya las checamos No vamos a moverle nada Quizás para los que Sepan más sobre Moverle al BIOS Y otras configuraciones Pues está perfecto Aquí como puedes ver Aparece muchísimo más Opciones Ya no está tan simple La información de CPU Yo lo único que le moví Creo que fue esto No recuerdo bien Pero pues Fue lo único que yo le moví Igual aquí CPU Performance Y le puedes poner el Turbo Y ya no Le repito Para los que son más entendidos En este En estos apartados Pues creo que A muchos les Les va a interesar Obviamente Solamente es para las MSI Para las demás No tengo idea Aquí por ejemplo Mi memoria RAM Solamente Se puede hacer Overclock a 1 Hz No sé Cómo podríamos llamarlo Aquí está Normalmente Es a 2.666 Y tiene solamente 2.667 O sea Nada Prácticamente Ni siquiera Se Se nota Aquí igual Yo le moví Y le puse a 3.000 Pero pues No hace nada Yo lo que le había hecho Solamente había sido A 3.000 Pero no No sé Aquí hay una opción Que yo Te recomiendo No moverle Y es este El voltaje Ya que yo hice Eso Movié el voltaje Y la computadora O bueno La laptop Ya no volvió A encender Hasta que Este Le tuve que quitar La batería Tuve que desarmarla Para poder Quitarle la batería Y así se reiniciaran Las configuraciones Ya que no Encendía para nada Simplemente Este foquito Se quedaba Prendido Pero no hace Absolutamente Nada Así que Yo te recomiendo Que el voltaje De la memoria RAM No lo muevas Aquí seguimos Checando Como puedes ver Aquí son opciones Para los gráficos Para el display Pues no No hay Nada Eso creo que lo podemos ver Por acá Overclocking Aquí está La memoria Y como puedes ver No No hay Este Las configuraciones Están hasta abajo Cuando le pones En custom Aquí puedes moverle Todo Te repito Para los más Habidos Pues No hay Ningún problema Le pueden mover Absolutamente Todo Lo que tu quieras Obviamente Con saber Aquí es donde Te digo No vayas A moverle Aquí Yo lo que hice Fue simplemente Moverlo A 1.25 Y ya no Entendió Mi computadora Así que No le muevas O si tu O si tu memoria RAM Permite hacer Overclock Más arriba De esto Adelante En mi caso No se puede La memoria RAM Está Pues es muy simple Puedes ver ahí La velocidad De Que tiene De De 2.666 Así que Pues bueno Aquí ya es Asunto De cada quien Así que Como puedes ver Es lo mismo Que está acá Esto no se No, no lo puedo ver Nada Así que bueno Ya tienen aquí Este Este menú Así que amigos Si tienen Algunas configuraciones Les repito Para esta computadora O si tu Consigues O este Hacerle overclock A la memoria RAM Que es lo que yo He estado buscando Pero pues no he podido Te pido Que me lo dejes En los comentarios Y ya sea que En un siguiente video Pues saldrás Mencionado Como colaborador Así que Pues este ha sido El video de hoy Nos vemos en el próximo video Recuerda Dale like Suscribirte Compartir Este Dale like A mi página De Facebook Que es donde hago Stream Y aviso Cuando subo videos Sígueme en mi Instagram Que es donde subo Cosas random Y donde puedes contactarme De manera más personal Y más fácil Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Y adiós